La escuela claramente se ha convertido en un espacio de promoción de la salud y para ello estamos trabajando fuertemente. Así que sí, y bueno, y con el tema COVID no fue una excepción, al contrario, la escuela se ha constituido como un lugar de concientización de la importancia de esta vacuna y cada uno de los docentes de las escuelas han sido un factor importantísimo conversando tanto con padres como con los mismos alumnos, entre los más chiquitos a los más grandes, para tomar conciencia de la importancia de poder colocarse la vacuna, ¿no? Y en las escuelas se ofrecieron los espacios para que así sea. ¿Cómo fue la interacción entre las carteras de educación y de salud para poder articular estos contenidos, estos temas, el abordaje y el desafío que implicaba la pandemia y ahora la vacunación? Siempre trabajando de manera articulada en diferentes temáticas, esta con especial énfasis, lógicamente, bueno, ellos, cuando se decidió la vacunación en las escuelas del Ministerio de Salud, se comunicaron inmediatamente con nosotros, hicimos nosotros la comunicación con cada una de las escuelas, donde se les envió un pedido de autorización por parte de los papás, donde los papás firmaban su consentimiento, y luego, desde el Ministerio de Salud, elegían alguna de las escuelas de acuerdo a la cantidad de dosis que disponían en cada una de las regiones y visitaban las escuelas para la vacunación correspondiente. Por suerte, hubo muy buena recepción por parte de los papás, los que por ahí tenían un poquito de reticencia o tenían algunos temores, se pudo conversar con ellos para explicarles la necesidad de esto y se está avanzando de una manera muy positiva en el tema de la vacunación. Qué bueno. Eso creo que es importante, ¿no? Destacar que la escuela también fue un espacio donde tal vez muchos padres terminaron de sacar dudas, algunos miedos, por supuesto, sobre todo ante tanta desinformación y grupos que buscan desalentar a que se vacune niños y niñas. Bueno, me imagino que también ha sido un desafío para los docentes que están frente a los chicos, pero también junto a los padres, en el hecho de ayudar e incentivar a la decisión de vacunarse. Que además, no nos olvidemos, el gran objetivo final también es, de alguna forma, garantizar la presencialidad, un desafío que, bueno, 2021 se pudo lograr y que hay que sostener durante 2022 también. Así es, es el gran desafío que tenemos. En la provincia hemos logrado tener presencialidad prácticamente todo el año y es nuestro eje de trabajo ahora continuar con la misma, que esto no se pierda y poder seguir trabajando desde la salud, desde la educación y desde todos los ámbitos necesarios para que esto así sea, ¿no? Por supuesto. Bueno, respecto a lo que es la vacunación dentro de las escuelas, hasta ahora, ¿cuántas escuelas, hay algunas cifras respecto a cuántos chicos se pudieron vacunar en su escuela, en cuáles son esas escuelas, están ubicadas en toda la provincia o solamente en las grandes ciudades? ¿Cómo va hasta ahora? No, 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 mira, hasta ahora se hizo vacunación en escuelas en todas las regiones de la provincia. Como te digo, dependía de la cantidad de dosis que cada una de las regiones tenía en disponibilidad en esos momentos. Entonces ya el Ministerio de Salud tiene la base de datos de las escuelas, entonces en base a eso se les mandó la notificación a los papás, los papás confirmaron si sí o si no, y en base a esa confirmación el Ministerio de Salud se acercaba a las escuelas y colocaban las vacunas. Tenemos más, o sea, dentro de las escuelas más de 17.000 chicos vacunados en todos los niveles, en toda la provincia. Hay muchos papás que optan por vacunar a los chicos en los centros de salud, en los lugares habitados también para la vacunación, pero por suerte es bastante amplio, alto el número de los chicos vacunados. Qué bueno. Y por supuesto, dentro de las escuelas, me imagino que también muchos padres incluso dieron la autorización y quisieron participar del momento, acompañar a su hijo, porque tal vez no le agrada mucho la idea de vacunarse. ¿Se ha permitido el ingreso a los padres o eso también está restringido debido a la situación de pandemia? No, no, no. Es más, se pide a los papás que acompañen, sobre todo a los más chiquititos, a los de nivel inicial, que los papás puedan acompañar a los nenes en ese momento. Porque es un momento claramente poco agradable, donde están los docentes acompañando, pero nada iguala la presencia del papá o de mamá. Así que siempre estamos alentando la participación de los papás también en estos momentos. Por supuesto. La población pediátrica en muy pocas semanas dio grandes saltos en la República Argentina. Ya estamos en más de 2,6 millones de niños y niñas. Pero con la población adolescente, ¿cómo están trabajando? Porque sabemos que el escenario es distinto, son chicos más grandes. El docente, digamos, ocupa otro lugar en el vínculo con los chicos. Son varios docentes en el nivel secundario de cada materia. En ese caso, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se está articulando para la población de adolescentes? La modalidad es la misma, ¿no? Se hace la misma estrategia, digamos, de promoción, de concientización. Y también, gracias a Dios, la respuesta de los chicos ha sido maravillosa, ¿no? O sea, muchos chicos que por ahí no querían, entre los propios compañeros se fueron convenciendo. Y hemos tenido la gratificante noticia de que son muchos los chicos que se han ido vacunando. Ya te digo, dentro de las escuelas, más los que se vacunaron fuera. Y respecto a la docencia, ¿cómo ha respondido a la vacunación? Sabemos que ellos ya hablamos de vacunación desde hace ya varios meses atrás por tener un factor de riesgo. Luego, específicamente, para equipos docentes que no tenían comorbilidades. Y luego, cuando se liberó a toda la población, bueno, ya no había excusas para decir que no se me había vacunado, que sí, que no. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Ustedes llevan registro de los docentes en cuanto a qué nivel de vacunación existe dentro de este grupo tan grande en la provincia? Mira, el área de salud escolar justamente está haciendo un relevamiento de esos números, pero tenemos entendido que es muy alto el número de docentes. Son muy pocos, muy, muy pocos los que decidieron no vacunarse. Qué bueno. Eso también genera un poco de tranquilidad, porque si tenemos los chicos vacunados, la docencia, por supuesto, sería esperable que acompañe. Pero bueno, en lo personal, digamos, he conocido casos particulares de docentes que todavía no se han vacunado, pero como usted bien dijo, son los mínimos. Y le hago una pregunta que obviamente no escapa. ¿Qué sucede cuando algún padre denuncia, supongamos que algún docente en el aula o en el contexto de la escuela, por ahí, desalienta a los chicos a vacunarse? ¿Cómo se trabaja ese punto que sabemos que existe y en todos los ámbitos nos pasa a todos? No, ahí el equipo directivo sabe claramente que la definición de la provincia y del país y del mundo es pro vacuna. Por lo tanto, nosotros vamos por el mismo camino, ¿no? Nosotros alentamos la vacunación y si hasta ahora no hemos tenido ninguna denuncia al respecto, pero si hubiese, nos presentamos en la escuela, hablamos y conversamos del tema para aclararlo y para avanzar como corresponde, ¿no? Por supuesto. Bueno, está muy bueno ese dato para que los padres también lo sepan y lo tengan muy presente. Bueno, de aquí en adelante, ya queda muy poco para que termine este ciclo electivo. Ya estamos en noviembre. Por supuesto que es necesario también un descanso, pero de alguna forma, ¿cómo se va a trabajar de aquí hasta esa fecha en lo que queda para avanzar con el plan de vacunación en el ámbito escolar? ¿Qué otras actividades buscan o piensan como para terminar de incentivar y que este grupo poblacional quede cubierto hasta fin de año? Bueno, seguimos, como te digo, trabajando con los papás, con los docentes, yendo a las instituciones si es necesario. Desde el Ministerio de Salud están haciendo una tarea maravillosa en lo que respecta a vacunación. Están presentes en todos los lugares en los que se los necesita. Así que vamos a seguir con la misma modalidad que venimos teniendo. Vamos a seguir alentando todo esto, trabajando desde los papás, los docentes, y también con los alumnos, sobre todo con los más chiquititos. Pero es hermoso verlos porque son, de alguna manera, los que más contagian, y los que más rápidamente pudieron entender la necesidad de la vacunación. Sí, la verdad que sí. Yo cuando veo las gráficas, las estadísticas, ver que desde el 12 de octubre, que comenzó oficialmente la vacunación, hasta el viernes que terminaba octubre, y ver casi dos millones, más de dos millones de chicos vacunados, es increíble. Porque la verdad que cuando uno fue convocando a distintos grupos etarios, distintos sectores a vacunarse, ninguno respondió tan bien como la población pediátrica, la verdad. Así es, es así. Fue mucho más complejo, y sigue siendo aún mucho más complejo, el tema del adulto que de los niños o adolescentes. Así que creo que debemos continuar, que debemos seguir trabajando desde cada estamento en el que nos toque estar, ustedes desde los medios de comunicación, nosotros desde el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, el Ministerio de Salud, cada uno del lugar que nos toca para alentar esta vacunación tan necesaria en este momento. Así es. Bueno, la saco un ratito de la vacuna COVID, y hablemos del calendario nacional de vacunación, que sabemos que las escuelas también es un pilar importante. Ustedes, ¿cómo trabajan habitualmente durante el año, para de alguna forma articular también con la cartera, respecto a las otras vacunas que también, y en este caso sí son obligatorias, y que tenemos una ley nacional de vacunas vigente que lo establece así? Así es, de hecho es un requisito la presentación del carnet de vacunas para las inscripciones de los alumnos en las escuelas. Entonces, si al momento de la inscripción no presentan todo el carnet completo, se les da un plazo para que puedan completar la vacunación, y se trabaja con los puestos de salud más cercanos y demás, para que los chicos tengan su esquema de vacunación completo. Qué bueno. Eso también es importante y muy bueno que lo recuerden, ¿no? Porque ya llega la época de preinscripción, inscripción para el año que viene. Entonces, es un requisito tener el carnet del calendario nacional obligatorio cumplido, según la edad y las etapas de la vida de cada uno de los chicos. Exactamente. El año pasado, por ahí, no sé, con el tema de la pandemia, de que muchos centros de salud o puestos de salud estaban trabajando más dedicados al COVID, por ahí muchos papás no pudieron vacunarlos, por eso se hizo una prórroga, pero bueno, ahora que ya todo se va normalizando, pretendemos también que esto se normalice, que cada uno pueda presentar su carnet completo. Perfecto. Ese dato también lo vamos a tener en cuenta y, por supuesto, sabiendo de que eso es importante para cuidar la salud no solamente de los chicos, sino también de los grandes. ¿En el colegio secundario también se pide el requisito de tener el carnet de vacunas al día como parte de la inscripción? No, no, no. Eso fue sobre todo para el nivel primario. Pero bueno, ahora con salud escolar evaluaremos la necesidad también de hacerlo a nivel secundario. Sí, por supuesto, hay vacunas a los 11, a los 15 años que hay que aplicar, entonces también hay que acompañar. Bueno, Fernanda, la verdad que un gusto poder conversar y saber que va muy bien la vacunación y que las escuelas están acompañando. Así será, a disposición para lo que necesiten, cuando quieran, ahí estaré.